Después de hacer las conexiones necesarias para configurar el módulo Bluetooth, procedimos a cambiar el nombre y la contraseña, como se puede observar acá. Como nos tocó el país de Rusia, pues quedó como nombre del dispositivo y la contraseña quedó como la fecha de fundación de la Unión Soviética, 1922. Y pues es todo, así quedó configurado el módulo. Para probar que la configuración del módulo Bluetooth fuera correcta, probamos con el programa que hicimos en clase, en el que modificando este bolano, prende y apaga el LED del pin 13 del Arduino. Entonces, como podemos ver, no tiene delays ni nada, es instantáneo. Y pues esto comprueba que el módulo Bluetooth quedó bien programado y ya está funcionando bien con Lapio.